Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Martín Pineda y estas son las noticias más destacadas en LPTV Esencial. Para comenzar, Caldas y Antioquia firmaron la Constitución de la RAP del Agua y de la Montaña. La Constitución de la Región Administrativa de Planificación RAP del Agua y la Montaña quedó lista este jueves con la firma del acuerdo entre los departamentos de Caldas y Antioquia tras la aprobación en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. La RAP se inicia con recursos garantizados de 350 mil millones de pesos para proyectos de conectividad vial y férrea. Servirán para conectar a Caldas el centro y suroccidente de Colombia con las vías 4G, Pacífico 2 y 3 que atraviesan Antioquia hacia la costa caribe. Así va la vacunación en los 27 municipios de Caldas, unos acelerados y otros pegados. En Caldas hay biológicos suficientes destinados a la población actual que es objeto de vacunación contra la COVID-19. Incluye los refuerzos o terceras dosis para los mayores de 60 años. En números, según el reporte de la Dirección Territorial de Salud al martes, el departamento con sus 27 municipios tiene el 46,08% con esquema completo, es decir, vacunados con dos dosis o la unidosis de Janssen. La meta es superar el 70% de la población vacunada con al menos una dosis para la temporada decembrina que lleva a aglomeraciones. Avistaron un Puma cerca a un conjunto cerrado en el sector de Expoferias. Un Puma con color fue avistado en la noche de este miércoles por las cámaras del conjunto Sierra Bonita en el sector de Expoferias en Manizales. La administración del conjunto espera una visita de Corpo Caldas para saber cómo proceder, pues esperan una intervención rápida y que no haya un triste desenlace debido a que es un sector poblado y la gente por miedo puede hacerle daño. En diciembre del 2017 se vio a otro Puma en zona urbana. En esa ocasión fue en el Parque de la Piedra del barrio Laenea. Este estaba trepado en un arduusto. Río Sucio y La Dorada son pilotos de la Misión de Sabios Internacional. Río Sucio con 17 colegios oficiales y La Dorada con 9 entran en el ejercicio piloto de la aplicación de una propuesta de la Misión Internacional de Sabios Colombia en el 2019, universalización de la educación inicial y media con pertinencia y calidad en Colombia. Ayer, en un encuentro en Termales el Otoño en Manizales, se materializó este pilotaje que incluye a Palmira, Valle del Cauca y a Envigado, Antioquia. La estrategia la presentó la viceministra de Educación Básica y Media, Constanza de Alarcón, durante la Semana de la Neuroeducación. Neira, Marulanda y Zupia estarán de fiesta este puente festivo. Luego de un receso, vuelve la carpa gigante al Estadio Municipal de Neira con la 26 Exposición Equina Grado B a realizarse este sábado y domingo. Según los organizadores, se espera que estén en competencia por lo menos 300 equinos en las modalidades Trote y Galope, Trocha y Galope, Trocha y Paso Fino. En Marulanda se realizará una cabalgata en el corregimiento de Montebonito, mientras que en Zupia el ritmo lo pondrá el Festival de la Música Colombiana. Y eso fue todo por hoy, para más información consulte nuestra versión impresa o visite lapatria.com. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Patria Manizales y en Twitter e Instagram como Lapatria.com. Hasta luego.